Hola amigos, ya regresamos aquí a esta guerra mía, vamos a ver segunda parte del tutorial, sé que me tardé unos cuantos días en hacer esto, pero el trabajo y la vida real no siempre nos deja hacer lo que queremos hacer. Habíamos dejado en el cuarto día a Zlata, un niño y no me acuerdo quién era la otra persona, ahorita lo checamos. Estaban enfermas si no mal me equivoco. Ok, vamos a darles de comer, hay que hacer de comer primero. La niña está arriba y levemente, entonces no necesita medicamentos, lo que necesita es una cama para irse a dormir. Vamos a mandarla aquí a la cama. Ella sí está enferma, entonces vamos a darles medicamentos. No tenemos, bueno sí tenemos del que requerimos más bien. Y que se vaya a dormir. Ahí está recordando lo que hacía, hay que darle también chance para que se tome un cafecito porque... si no su moral va a bajar. Si no su moral va a bajar de aquí, vamos a ver que otra cosa podemos construir y que tenemos. Podríamos construir la tercera cama, la estufa. Podríamos construir dos filtros. Podríamos construir dos filtros. Podríamos construir dos filtros. Podríamos construir dos entrar, puede trabajar para irsemos a la mujer. Ahorita obviamente estamos esperando a ver si llega alguien Y tenemos otras cosas que hacer Con un poco más de importancia También mientras Emilia come el día de hoy No hay problema, no importa si es en la mañana, en la tarde o en la noche Tiene hambre, no tiene mucha hambre Recuerden que si se va a dormir como a las 2 Lo más seguro es que Descanse bien antes de la noche Así vamos a mejorar el taller En cuanto lo termine la vamos a mandar a dormir Para que pueda resguardar en la noche nuestra casa Y vamos a acabar el día Sigue estando herida Pero ya no están cansadas Tú tienes que vigilar Vamos a dejarla a ella vigilando Tú vas a salir Y la niña va a dormir en la cama Vamos nuevamente a la casa Vamos a esta casa tranquila No voy a llevar la pala Porque ya tiene poquitos espacios No voy a llevar la pala No voy a llevar la pala Ya rompimos el hacha, lo cual no es bueno, aquí vamos a dejar todas las cosas. Aquí no queremos que nos vean los viejitos, se van a asustar un poco. Aquí la moral a veces se va por un tubo, especialmente cuando estás en tiempos de guerra. Ahora vamos. Gracias. 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 Vamos a determinar al final qué es lo que quieres y armar tu inventario. Gracias. 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 La carta del abuelo Bernat para Allen, no se alega saber que te empieza a gustar vivir con la tía, la guerra no es tan mala, pero no es divertida para las niñas, de hecho dicen que pronto acabará, así que no te preocupes por nosotros, la abuela está mejor. Me ha pedido que no te lo diga, pero tiene algo de harina para hacerte esas galletas que tanto le gustan en el cuarto de... en cuanto a mí, bueno, te prometo que prepararé el columpio cuando vuelvas. Los viejitos aquí realmente no hacen nada. No se siente mal al hacer esto, pero... La supervivencia de uno a veces es más importante que la supervivencia de los demás, y más que tenemos un niño que hay que darle de comer y sacar adelante. Entonces vamos a ver cómo nos quedan. Este por supuesto que no los llevamos. Partes eléctricas, lo que vienen siendo materiales, y estas partes de componentes. Eso es muy importante que te las lleves, al igual que la madera. Lo que necesitamos básicamente para construir. Después de eso la comida, vamos a ver, comida con vegetales. Y los medicamentos. Ahí estamos, por ahí. Este tomate como que no venía al caso. No, esto lo voy a dejar para después cuando vengamos a cortar las maderas y las cosas. Me voy a aprovechar el viaje para llevarme a otro de esos. Que es un... Está lleno el... El recuadro con eso. Y vamos a regresar a casa. Como pueden ver, Emilia es más lenta que Zlata. Puede cargar menos, entonces... Por eso aprovechamos para usar a Zlata. Espero que les haya gustado también. Reacomode la pantalla. Ya tengo... Pude desvanecer el fondo con pantalla verde. Y... Creo que ahora me ven un poquito más... Más iluminado y más... Más... Más grande. Se llevaron dos cigarros. Cuatro cigarros y una bala. Y la niña sufrida es leve. Bueno, a ver, la niña primero. Con hambre que coma. Con hambre. Con hambre. Lo que los niños juegan. Fue muy cruel lo que hicieron, pero... Espero que los viejitos estén bien. Ya que la hacemos... Aquí por favor cocina. Una para la niña y una para Emilia. Vamos a dar la de comer a la niña. Vamos a dar la de comer a la niña. Y tú vete a dormir en la cama más lejos. Para que... Los demás puedan... Hacerlo después. Bien alimentada. Ya no le hace falta. A ver qué dice ella. Emilia ha visitado a la gente de Marga que le ofreció algunas disposiciones. Está triste porque no tenía nada para darles a cambio. Lo que le decimos a los niños, no? a tapar nuestro propio malestar, tiene una familia que los ayudará, estarán bien, ella está racionalizando lo que hizo, que realmente no creo que estén bien, pero pues, mejor creerlo en estas malas situaciones, vamos a poner agua, ahí usamos los silos que hicimos ayer, recuerden que generalmente pueden terminar lo que están haciendo, este Frank los va a esperar casi dos horas, inclusive he visto que lo esperen tres y cuatro, aunque no les recomiendo que lo dejen esperando tanto, porque si se llega a caer, que vamos a poder cambiar, necesitamos si tiene verduras, verduras, no tiene verduras, esto es definitivamente si, un filtro definitivamente, todos los componentes, y, o sea, el azúcar sería bueno, pero, vamos a ver, que mal nos da, ok, trato hecho, que mal te podemos comprar, medicinas y las heridas, no trae café, ok, trato hecho, no, necesitamos volver a hacer, consumible, combustible, perdón, y, no, 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 Como les comentaba, a veces es deprimente sentir lo que acabamos de hacer, todavía estoy pensando en los viejitos Y como cada quien racionaliza lo que le dicen a la niña, que es que los viejitos nos regalaron las cosas Lo que dice la abogada, la que fue para allá, que está racionalizando que estuvo bien lo que hizo porque sus hijos los van a ayudar Y Zlata que de plano sí pensó que estaba mal hacer lo que hicieron Entonces como que cada quien está viendo las cosas de diferente forma y sí te pone a pensar Vamos a necesitar que Emilia trabaje un poquito más Perfecto Necesitamos hacerle Algunos juegos a la niña Vamos a poner Vamos a colocar ese, espérate Vamos a ver que más Cero, 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 tenemos que preparar de todos En el caso de que tuvieran a Marín, que es el handyman El hombre que trabaja con las manos, es muy importante que hagan Que él empiece todos los proyectos porque van a tener un costo menor Luego hay unas personas que pueden negociar mucho mejor con Frank Entonces también es importante que dejen que ellos sean los que negocien con él Para los intercambios porque les va a dar mejores resultados Siempre que poner agua es muy importante Si no tenemos también vamos a No tenemos componentes para hacer filtros Pero bueno, ya tenemos uno de estos Vamos a fabricar uno de estos Y es el termostato En teoría vamos a necesitar dos Nomás voy a fabricar uno ahorita Vamos a fabricar uno de estos Y es el primer Y es el primer Y es el primer Y es el primer No faltan componentes, pero ya tenemos para poder avanzar el taller, vamos a ver si se me ha olvidado hacer la otra H para llevarla, pero pues bueno, Emilia va a dormir, Zlat la va a rebuscar y la niña va a dormir en la cama, vamos a ir a la casa tranquila de nuevo a buscar las cosas que dejamos, ahorita como no tenemos el hacha no es necesario entrar, aquí que nos hace falta, voy a dejar el cigarro y me voy a llevar el oso y esto lo recojo después y regresamos a casa, entonces como pueden ver por esa razón hay que dejar que las cosas estén al frente de la casa, podemos entrar más rápido, agarrarlo, no molestamos a nadie y nos buscamos problemas. Noche tranquila, lo cual es bueno, ahora platica con la niña, tu herida con hambre, vamos prepara de comer, vamos a necesitar dos comidas, la niña no debe tener hambre todavía, pobrecita la niña, sigue imaginándose que sus papás siguen con ella, vamos a construir el columpio, tu sigues con herida leve, te vamos a mandar a dormir, tu come, termina el hacha, con agua primero, nos quedamos sin filtros, o sea que tenemos que fabricar más filtros, fabricar otra porque la que tenemos está a punto de romperse, ahora si duérmete, no nos alcanza, no tenemos componentes para hacer filtros, no tenemos componentes para hacer filtros, nos están dejando libros, 15 libros, incluso son muy buenos para quemar en caso de que necesites combustible, inclusive para sentarse a leer cuando la moral está mala, pero pues ahorita nos hacen falta componentes para poder hacer eso, si podemos hacer algo más para la niña, si no, también que Slat se vaya a dormir, sillas, no, el combustible y las cosas para quemar en cualquier zona de guerra, siempre son buenas para hacer los truques, entonces siempre tengan a la mano, mejor que sobre, no que falten, especialmente cuando también empiece el frío, van a necesitar 6 o 7 combustibles al día para calentar la casa, y a lo mejor más si todavía no han encerrado los hoyos, vamos a mandarla a dormir, y acabamos el día, ella, ella va a vigilar, sigue estando un poquito enferma, pero bueno, va a buscar, y esta niña sigue durmiendo, vamos a terminar con la casa tranquila, ahora si nos llevamos el hacha que ya hemos hecho, aunque no hay componentes, entonces, yo creo que vamos a ir a algún otro lado, vamos a ir a la escuela, bombardeada, aquí generalmente si necesitan la pala en la escuela bombardeada, ahora, no, 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 Gracias por ver el video. 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 Sé que me puedo ir, pero no creo que suba. Porque él también se está escondiendo. Si no tuviéramos la pala, cada escondito de esos tiran dos horas por lo menos. Y ya está escondido. Y ya está escondido. Y ya está escondido. No quiero abrir esa puerta del otro lado. Y ya está escondido. Y ya está escondido. Y ya está escondido. Hay que apurarnos. Ya está escondido. Y ya está escondido. Ya está escondido. Y ya está escondido. Ya está escondido. Ya está escondido. Y 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 ya está escondido. ¡Suscríbete! 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 Creo que vamos a tener que empezar a hacer otras cosas Aquí necesitamos fabricar una sierra Y tu puedes fabricar tu pelota Los niños también tienen cositas que fabricar Que pueden hacer, en este caso voy a fabricar una pelota Como pueden ver Acabé los componentes Era importante, pero pues ni modo Vamos a empezar a cerrar Para fabricar No, no la dejen ir Ya aquí hay una Lo mismo dos De una vez la tercera Que es la última Y aprovechando el viaje Vamos a Fabricar la cajita De... La niña Dos y veinte Se va a tener que ir a dormir realmente Siempre Siempre me gusta empezar por las de... Si es que se vaya a dormir Porque si no, no... Va a estar cansada Y no la queremos tan cansada Pensó que el que nos vino a dar los medicamentos Era un médico Ni modo Ni modo Ni modo No le va a alcanzar para dormir a esta No me acuerdo si le enseñamos como hacer Eh... Cosas Pero... Vamos a ver que puede hacer Si Puede hacer de estos Son las cuatro Seis, siete y media Una herida Una herida Se quita en un periodo de veinticuatro horas Y dejan a alguien en la cama todo el tiempo Eh... Una cosa que la verdad es que no las hemos dejado Así pasa de vez en cuando Vamos a ver si la niña ya también No me acuerdo si le enseñamos como hacer Filtro No Hay que enseñarle Ya está cansado, dice la niña Ya está cansado, dice la niña Ana tiene la suerte de tener un amigo así Seguramente era un noviecito más que amigo Tu te vas a quedar a vigilar Tu buscas, tu duermes Voy a ponerle pausa aquí en el video No sé que es lo que está pasando pero Al parecer Twitch se volvió Se pasmó el A ver está haciendo un buffer en Twitch Más bien Y actualizando Ok Al parecer se resolvió solo Vamos a seguir jugando Eh... Por lo menos un día más Vamos a la escuela bombardeada Regresamos Llevamos esta Ahora sí Y... Nuestra pala Aunque yo creo que la pala ya no la vamos a necesitar Para serles sincero Vamos a ir así No 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 Mamá es horrible, oye un hombre llamado francotirador, ha disparado a una chica que conocía, no puedo creer que no la vaya a volver a ver, es una chica tan amable, ¿qué le hizo a ese francotirador? Han desactivado la electricidad y el profesor dice que nos tendremos que quedar en la escuela un poco más, no sé por qué quiero verlos a ti y a papá, al menos me han prometido que te darán esta carta, ¿vas a venir a llevarme a casa? Es el tipo de detallitos que hacen que este juego te ponga a pensar la realidad, ¿no? Más me imagino a gente que sí ha tenido que vivir este tipo de cosas Por ejemplo, mi papá salió de Cuba en el 60 y como podrán entender, él vivió algo parecido Ahorita que lo pienso a lo mejor es parte de lo que me hace ver este juego de forma tan racional, ¿no? Que conozco gente de Venezuela que ha tenido que vivir con Chávez, Maduro, muchos cubanos Es triste pensarlo Aquí ya no creo que vayamos a quitarle a la gente esta, que se ve que está más necesitada que nosotros Comida, sí necesitamos comida Comida en la gente Gracias, Más. Seguimos a las tiendas en las tiendas, entonces ¿vale? Sí, mealen. Y se acercó a las tiendas en las tiendas en las tiendas en las tiendas en las tiendas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.